un saludo muy especial a los seguidores de lente regional por estos días los colombianos y los caqueteños hemos sido testigos de múltiples hechos de corrupción de los cuales los entes de control nos han dado a conocer a través de los medios de comunicación esto deja entrever que ya el estado colombiano está actuando de una manera más específica hacia los corruptos de este país yo creo que es producto de que ya gran parte del aparato estatal no está pendiente el conflicto armado que eso fue una página que estamos dejando atrás todos los colombianos y que se están estilando esfuerzos a cerrarle las puertas a los corruptos de este país hay que recordar que los recursos públicos son sagrados y que los servidores públicos tenemos que optar con los principios y las transparencias que se dictan en ese sentido por eso hay que instar también a los entes de control del orden territorial a que enfilen sus baterías ya hacia los territorios necesitamos cerrarle la brecha a los corruptos y necesitamos que los recursos públicos se ejecuten con transparencia para que realmente satisfagan las necesidades de todos los colombianos y todos los caqueteños y también es un llamado de atención a todos aquellos servidores públicos que utilizan su embestidura para actuar en favorecimiento propio mucho cuidado que ya está el estado colombiano enfilando motores para cerrarle la brecha y mandar a la cárcel a todos aquellos corruptos y a todas aquellas personas que le están haciendo tanto daño a la sociedad colombiana calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón la nuestra disfrútala en sus deliciosos sabores a uva liche piña y ahora en su presentación uva sin azúcar aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico disfruta de la bebida que todos quieren probar aloe vera chiflón la nuestra